muy buenos días vamos a ver la segunda charla relacionada con el tiroides en este caso vamos a hacer una revisión exhaustiva de la glándula tiroides vamos a hablar de lesiones tumorales y también vamos a ver los diagnósticos diferenciales de las distintas patologías que pueden muchas veces manifestarse como tumores siendo patología nodular que no compromete solamente las lesiones sino que en forma difusa como introducción hay múltiples métodos que permiten hoy día estudiar la glándula tiroides el ultrasonido es el método de elección porque tiene la mayor sensibilidad para detectar y clasificar los nódulos es simple no usa radiación, no requiere contraste es muy accesible y hay gran cantidad de información y literatura que se ha publicado respecto a la patología tiroidia es el equipo que tiene mayor sensibilidad para poder determinar las características internas de la glándula debido a que tenemos equipos con alta sensibilidad con frecuencias tan altas que hoy día podemos llegar hasta los 33 megahertz cuando uno indica un ultrasonido de tiroides habitualmente es porque hay un examen físico alterado hay pruebas de función tiroidia también como hallazgo de otras patologías o hallazgos incidentales ya sea en la tomografía computada en un doble carotidio u otras enfermedades también en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides porque en ellos la probabilidad de tener un cáncer es mucho mayor que la población general y también en relación a otras especialistas por ejemplo cuando hay algunos medicamentos que pueden producir algunas alteraciones en la tiroides tratamiento a veces de la obesidad con algunos medicamentos nuevos que tienen mayor probabilidad de hacer cáncer de tiroides o es importante tener una línea de base con el aspecto de la glándula la ecografía tiroidia nos permite por un lado confirmar si la glándula es normal vamos a poder confirmar enfermedades difusas como las que vamos a revisar posteriormente con estos aumentos de volumen o tumores tiroidios que en realidad son aumentos de volumen o bocios todo aumento de volumen es una lesión tumoral no en el sentido de un tumor clásico sino que el aumento de volumen podría ser difuso y en este caso sería un proceso inflamatorio también vamos a usar el estudio tiroidio para tapificar en forma prooperatoria que sucede con este cáncer que diagnosticamos tiene un nódulo sospechoso tiene un quiste coloidio y tiene metástasis sospechosas y vamos a ver la localización para poder planificar el tratamiento quirúrgico en este segundo caso un paciente ya fue operado y después alteraron la función tiroidia fundamentalmente la tirolobulina le hicimos un control y encontramos múltiples metástasis que no fueron resecadas inicialmente nos va a permitir también el ultrasonido para hacer guía para hacer funciones diagnósticas de la tiroide y también para detectar y caracterizar nódulos tiroidios de lo cual vamos a hacer algunas características de cada uno de ellos de cómo son de qué patrones hay yo siempre he dicho que esto es como cuando uno va a un zoológico y le dicen que hay algunos animales que son peligrosos y uno los va a conocer ¿cierto? entonces hoy día vamos a ver aquellos animales que son buenos y no hacen daño que son los nódulos benignos y también vamos a aquellos que son malos o potencialmente malos que son aquellos que tienen mayor o menor agresividad o mayor o menor posibilidad de ser cáncer de tiroides la técnica de exploración habitualmente uno trata de poder evaluar toda la glándula de tiroides en toda su extensión con el cuello hiperextendido de modo tal de que no quede ningún lugar fuera de la exploración de más hasta recordar en la primera charla respecto a las anomalías de la migración que es importante buscar el piso de la boca el trayecto del conducto tiroidoso y también la región supraesternal todos esos sectores deben ser explorados en forma rutinaria siempre hay que ver ese X de tiroidoso o no siempre hay que ver ese algún tiroides tópico la ecografía produjo una explosión en cuanto a los diagnósticos ya que aumentó de forma explosiva la detección de nódulos en la glándula tiroides lesiones quísticas como esta de uno o dos milímetros eran imposibles siquiera pensar que existían y los cánceres tiroidoso en algún momento miden dos milímetros no son peligrosos pero pueden medir dos milímetros y uno detectarlo precozmente y tratarlos o hacerle vigilancia activa como se hace muchas veces hoy día para no producir patología más compleja en el paciente los nódulos tiroidios vamos a ver los nódulos benignos en primer lugar que son las hiperplasia nodulares o los llamados bocios coloideos son tumores benignos por hiperplasia benigna de las células foliculares células tiroidias y por otro lado tenemos los tumores los tumores que pueden ser tumores benignos cierto o malignos pueden ser tumores de origen folicular origen en las células C de también o también origen de lesiones de origen mixto dentro de los tumores foliculares tenemos los orígenes los nódulos benignos cierto de origen folicular los adenomas foliculares y los adenomas las de células de Hertley dentro de las células foliculares tenemos los malignos como por ejemplo el carcinoma papilar que se origina de las células foliculares el carcinoma papilar y el carcinoma con sus distintas variantes folicular oncocítico esclerosante el carcinoma folicular y el carcinoma de células de Hertley lo más frecuente lejos es el carcinoma papilar en las células de C o las células de las parafoliculares se produce el cáncer medular también hay algunos cánceres menos frecuentes aún que son los carcinomas insulares o los carcinomas anaplásticos que son extremadamente graves y habitualmente rápidamente terminan con el paciente muerto dentro de los nódulos benignos vamos a ver los nódulos benignos que son casi el 80 90% los nódulos malignos que son entre un 10 y un 20% y estas lesiones que son lesiones foliculares que están en un ámbito intermedio cuyo diagnóstico diferencial como veremos más adelante tiene que ver con algunos elementos que vamos a poder recoger solamente en la anatomía patológica definitiva porque para saber si una lesión folicular es una adenoma o un carcinoma tenemos que ver si es que tiene o no invasión de la cápsula de en dos en tres o más puntos o una invasión masiva entonces a partir de estas tres enfermedades las lesiones benignas las lesiones malignas lesiones foliculares vamos a descubrir en este zoológico cierto que les voy a presentar estos son los animales que son más peligrosos hay unos A B C y D el A leones tigres este es un hipopótamo que es muy agresivo y esta es una cobra son los animales malignos acá tenemos puros animales benignos que no hacen ningún daño cierto tenemos un gato tenemos un conejo y tenemos un topo y los patrones neoplásicos habitualmente no son nada también podríamos decir que existen dos aves que no son peligrosas y que potencialmente podrían tener alguna gravedad lo que quiero poner en contexto es que aquí les voy a presentar todas las posibilidades de nódulos que hay vamos a conocer todos los animales de la selva y vamos a decir cuáles son buenos y cuáles son malos y a partir de sus características las vamos a clasificar y vamos a poder saber qué tipo de animales son entonces vamos a ver los patrones ecográficos que son siempre benignos estos son siempre benignos con el 99 como 9% porque la medicina no existe el 100% estos son los nódulos benignos tenemos este nódulo coloidio benigno con un spot que siempre los spots están alrededor del líquido cuando hay puntitos en tejido sólido puede ser una microclasificación y esos pueden ser malignos lo más importante yo con que se acuerden solamente de esto de toda esta clase yo me quedo contento los spots benignos siempre están al lado de zonas quísticas siempre en zonas quísticas y con esto probablemente van a poder diagnosticar más del 80% sus exámenes de nódulos correctamente porque los nódulos benignos son los más frecuentes lo que no hay que hacer es poner a puncionar estos nódulos benignos este nódulo benigno con patrón en rejilla estos son cristales de oxalato de calcio y de colesterol estos son distintos cierto que están como digo yo alrededor del coloide miren ahí está el quiste estos son cuerpos de samomas que están en el tejido hiperecogénico aquí no hay líquidos todo tejido ecogénico todo tejido sólido alrededor no vemos líquido todo tejido sólido con distintas presentaciones todos estos son carcinomas papilares ese elemento es muy importante y la clave siempre está en la presencia de lesiones quísticas en contacto con esos spots hiperecogénicos que son distintos a los cuerpos de samoma que corresponde a esas calcificaciones que se produce en los cánceres tiroidios cuando se calcifican las papilas de los carcinomas papilares este es el tipo 1 este es característico este no tiene mucho de un otro diferencial tiene estas imágenes como reverberación y tal como se ven los pólipos colesterol que también tienen colesterol en la vesícula podemos ver los pólipos en la periferia este es el patrón tipo 1 que es el más frecuente el tipo 2 es el patrón en rejilla que cosas tiene interesantes primero que nada los patrones en rejilla son muy vascularizados tienen mucha actividad por lo tanto a veces se pueden necrosar y cuando se necrosan en el tiempo pueden aparecer nódulos como más sospechosos pero esto con quistes en cada uno con spot cerca de cada quiste es un diagnóstico clarísimo además no tienen cápsula carecen de cápsula está el contacto directo entre el nódulo y el parénchima estos nódulos son un poquito más complejos son nódulos tipo 3 sólido quístico habitualmente son de predominio quístico a veces son de predominio sólido también son muy hipervascularizados también tienen estos spots que están en las áreas quísticas cuando nosotros vemos los nódulos sospechosos se ven mamelones de tejido sólido con calcificaciones o microcalcificaciones en el contorno y ese es el diagnóstico diferencial con los carcinomas papilares que tienen algunas veces este patrón sólido quístico pero esta es la imagen característica muchas veces desplazan los contornos de la glándula y otro elemento nuevamente repito no tienen cápsula la cápsula es un elemento importante aquí tenemos otros nódulos en los cuales son predominantemente sólidos nuevamente las calcificaciones siempre están alrededor de zonas quísticas otros patrones todos tipo 3 con calcificaciones quísticas ahí en el tejido sólido estos no son tumores peligrosos aquí podemos ver un nódulo cierto que está en la pared muchas veces se mandaban a puncionar estos mamelones y en realidad lo que sucede cuando se produce estos quistes la presencia del líquido empieza a desplazar y empujar y ahora dan los contornos del tejido sólido y queda flotando como se ve en este nódulo que es un nódulo de Sanderson Poste que está descrito como este tejido coloidio que se encuentra rodeado por el coloide a su alrededor más que mamelones sólidos que vienen de la tiroides corresponde a este tejido que ha sido rodeado por el tejido coloide que lo circunda los nódulos mixtos en ultrasonido el 82% de los nódulos mixtos son coloideos o sea si usted tiene 100 nódulos hay 82 que son benignos y solo un 18% potencialmente malignos por lo tanto hay que tener mucho cuidado y mucho ojo estas son las estudios que hicimos de otros centros y este el estudio nuestro encontramos 82% o sea 309 de 376 son lesiones benignas 50 son lesiones foliculares y solo 5% de malignos los nódulos coloideos pueden tener cápsula cuando tienen cápsula pueden ser cuando nódulos con cápsula pueden ser adenomas o carcinomas foliculares por eso es muy importante la cápsula la presencia de cápsula es un elemento que nos tiene que poner alerta y sospechar si tengo cápsula ese nódulo va a ser funcionado porque tiene posibilidades de ser una lesión follicular y por lo tanto podría ser potencialmente un carcinoma los cánceres papilares intrahigísticos habitualmente son nódulos sólidos sin spot hiperecogénico y con forma esférica y de crecimiento rápido en general los nódulos solidoquísticos ovalados con gran componente quístico que son estables en el tiempo habitualmente son benignos la presencia de spot hace bastante ayuda en el 90% de las lesiones mixtas esto por ejemplo son carcinomas papilares en los cuales tenemos calcificaciones gruesas en el espesor del tejido no en el líquido cierto tienen la forma esférica tienen crecimiento rápido y tienen calcificaciones eso es importante son calcificaciones macro y micro calcificaciones sin spot hiperecogénico y estos son lesiones solioquística con el patrón clásico del carcinoma papilar los spot hiperecogénico en nódulo en el 99% de los nódulos mixtos corresponde a un nódulo hiperplásico benigno 99% por lo tanto la posibilidad de equivocarse es casi nula spot hiperecogénico en nódulo mixto es un nódulo coloidio mientras no se demuestra lo contrario ¿qué elemento podría ser? pensar no ir más allá uno el paciente tiene antecedentes familiares dos el nódulo ha crecido más que lo que uno esperaba en esos elementos o tres si tiene cápsula si tiene cápsula hay que puncionarlo de todas maneras aquí tenemos nódulos mixtos que no contienen spot hiperecogénico o tienen cápsula y en estos casos tal como les decía se recomienda una punción aquí tengo una cápsula bastante lisa aquí tengo tejido sólido con calcificaciones con cápsula nuevamente cierto este tiene un borde con una calcificación en el borde sólido no en la zona quística este no tiene spot hiperecogénico este tampoco todos estos nódulos son nódulos que ya son más sospechosos estos no son los gatitos los conejitos estos son animales ya que son un poco más peligrosos y hay que estarlo evaluando y estos hay que probarlos si son peligrosos o no definitivamente en esta serie de 650 nódulos que funcionaban aparentemente teníamos nosotros tipo 1 y tipo 2 prácticamente nunca funcionaban porque son benignos en el tipo 3 teníamos mayor número y encontramos los patrones pseudonódulo hiperecogénico el patrón neoplásico simple que dijimos que era un patrón isocogénio con una pequeña cápsula delgada y el patrón maligno esto es lo que sucedió con nuestra casuística la pregunta ¿existen nódulos coloidios tiroidios que no requieren punción diagnóstica? y la respuesta fue sí efectivamente la gran mayoría de los nódulos tiroidios coloidios no requieren punción con la presencia y caracterización de su aspecto ecográfico es suficiente para poder hacer el diagnóstico correcto en el 99% de los casos aquí tenemos los pacientes ¿cierto? los pacientes solidoquísticos y podemos ver que la gran mayoría fueron benignos unos pocos fueron lesiones foliculares y solo maligno hubo 1,4% 1,5% de los nódulos fueron benignos el 99% fueron benignos por lo tanto para hacer para puncionar un nódulo para descubrir uno habría que pinchar 100 pacientes extra innecesariamente en esos casos es mucho mejor hacer un seguimiento esta es la posibilidad de cáncer 0% con estos nódulos 0% con esto patrón en rejilla muy frecuente me llegan muchas veces a puncionar estos nódulos desde los radiólogos chilenos y no se convencen de que esto es un nódulo benigno que no hay que hacerle nada el tipo 3 solo 1,5% creo que hay que ver acá que no tenga cápsula que no tenga calcificaciones gruesas o que no tenga spot hiperecogénico en zonas sólidas el pseudonódulo de Hashimoto también es un tema importante que me gustaría comentarles y que lo aprendieran muy bien es un tipo de lesión que se diagnostica frecuentemente porque está presente y nosotros tuve una experiencia durante muchos años de diagnosticar estos nódulos informarlo puncionarlo la biopsia en un Hashimoto salen con bastantes alteraciones con muchas células de Hartle y por lo tanto se diagnosticaban como lesiones foliculares se operaban benigno se operaban benigno y así durante mucho tiempo muchos pacientes tuvieron que sufrir para poder darnos el conocimiento y afirmar hoy día que esos nódulos no se funcionan son nódulos benignos estos nódulos son benignos todos estos y muchos más fueron puncionados y muchos de ellos fueron operados en forma innecesaria ¿por qué? porque al hacer la biopsia lo que salía serían anomalías nucleares células de Hartle y por lo tanto era una lesión folicular y se operaba y negativo y se operaba y negativo este recorrido lo hicimos mucho tiempo ninguno de estos nódulos se opera todos estos nódulos hiperecogénicos son benignos no así los hipocogénicos ahí aumenta mucho la malignidad hasta un 5% de todos estos nódulos en conjunto fueron carcinomas papilares dentro de los patrones sospechosos vimos los patrones benignos el coloidio simple el esponja el sólidoquístico y el tiroides de Hashimoto el nódulo hiperecogénico ahora vamos a ver los otros patrones el neoplásico simple y el sospechoso aquí vamos a ver los que uno tiene que tener cuidado tienen que grabarse en la cabeza porque son todos más o menos parecidos actúan de la misma forma este patrón neoplásico tiene una malignidad muy baja cierto especialmente la patrones neoplásicos tienen en conjunto entre un 5 y 80% malignidad entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer un colador más fino como veremos más adelante y probablemente los nódulos que tienen cápsula tienen posibilidad de hacer lesiones foliculares y hay que estudiarla hoy día hay algunas alternativas además de la histología algunas marcadores moleculares estudios moleculares que nos permiten predecir cuando una neoplasia que tiene solo un 10% de posibilidad de ser maligno tiene mayor o no probabilidad y por lo tanto uno podría tener una conducta expectante de más está decir que la cáncer de tiroides no tienen una morbilidad muy grande tampoco tienen mortalidad que justifique una conducta mucho más activa este es el patrón neoplásico simple cierto que tiene este nódulo hiperecogénico bastante homogéneo se ve un nódulo benigno y habitualmente son todas hiperplasias benignas en general muchas veces no hay que confundir lo que es una cápsula verdadera con la presencia de vasos que están comprimidos alrededor del nódulo ¿cuándo es sospechoso un nódulo? primero cuando hay una cápsula gruesa fíjense estas imágenes con las cápsulas gruesas irregulares cuando hay presencia como veremos más adelante de calcificaciones entonces primero que nada la cápsula gruesa esto no es un vaso sino que hay una cápsula que está alterada vamos a ver calcificaciones dentro de este nódulo miren en calcificaciones gruesas mil calcificaciones todo tipo de calcificaciones en estos nódulos y ahí inmediatamente uno tiene que parar la breja y decir esta cosa es sospechosa la presencia de vascularización no es un elemante tan tan determinante porque vimos que los nódulos coloídeos una de sus características es que son muy extremadamente vascularizados la presencia de nódulos hipoecogénicos si los nódulos hipoecogénicos si son sospechosos y eso es un elemento muy importante especialmente tiene que ver con su estructura y con su forma de presentación los nódulos que son más altos que ancho nódulos hipoecogénicos esos nódulos son sospechosos ya sea hipo o hipoecogénicos como también las manifestaciones de nódulos como pueden ver este es un carcinoma papilar pariente folicular con un engrosamiento básicamente de la cortical aquí tenemos otros carcinomas foliculares todos ellos fueron carcinomas foliculares también con este patrón que vemos de engrosamiento peritiroidio perinodular estos son carcinomas papilares característicos nódulos hipoecogénicos heterogéneos con miocalsificaciones algunos tienen borramiento de los contornos tienen distintas ubicaciones tamaños pero son bastante característicos estos nódulos hipoecogénicos hay otros tipos malignos en primer lugar vamos a ver el patrón maligno primero que vimos vimos que un patrón neoplásico sospechoso que son aquellos nódulos que tienen cápsulas y ahora vamos a ver los patrones malignos el primer patrón maligno está nódulos hipoecogénicos heterogéneos bordes mal definidos ojo no será un Decker-Ven siempre preguntar si han tenido refriados los pedidos previos si tiene dolor y uno tiene duda que sea un Decker-Ven lo que puede hacer es controlar en un mes más no pasa nada porque si uno funciona una de estas lesiones de Decker-Ven como hay un proceso inflamatorio muy significativo se producen anomalías muy significativas en el nódulo y por lo tanto puede tener una alteración anatomopatológica que no se corresponde con la realidad y hay alteraciones morfológicas y nucleares tan potentes que uno puede pensar incluso que son cánceres de alto grado y son simples procesos inflamatorios migratorios en la glándula el patrón A cierto va del patrón A B y C dependiendo su patrón va de menor a mayor malignidad estos nódulos hipoecogénicos heterogéneos de bordes especulados aunque están bien delimitados son muy característicos además hoy día agregamos además que estos nódulos tienen alguna característica en la ratografía que son nódulos que son de mayor rigidez que el tejido circundante especialmente cuando hay patrones más esciorrosos en la cual el estudio de la rigidez aumenta significativamente la presencia de calcificaciones en la pared en alrededor o en el medio del nódulo son muy extremadamente característicos también lo son los nódulos estos sólidoquísticos o con gruesas calcificaciones o que tienen nódulos con calcificaciones en su interior e incluso sobrepasan los contornos tienen más de 90% de posibilidad de ser malos aquí tenemos los patrones tipo A este es el típico carcinoma papilar que vemos todos los días hipocogénico en un contexto de una glándula que está tranquila algunos tienen microcalsificaciones otros tienen compromiso con calcificaciones alrededor como vemos acá nódulos hipocogénicos están sin calcificaciones en general son esta característica un nódulo más alto que ancho también es muy característico pero tienen estos patrones y todos estos cada uno de estos va a ser funcionado para saber qué tipo de tumor hay cuál es la pregunta hoy día será necesario funcionar este nódulo tan pequeño y la pregunta se responde aquí este nódulo está contactando el ismo y ahí aumenta significativamente la probabilidad de un cáncer quizás este también en cierto grado uno puede hacer una vigilancia activa sin pulsionar y si crece bueno pulsionarlo y si es malo e incluso un tumor de este tamaño siendo pequeño y se encuentra intraparenquimatoso completamente podría estar permanecer en la tiroides sin que haya que operar al pobre paciente el tumor con calcificaciones gruesas es muy característico lo vemos todos los días uno lo ve inmediatamente dice esta cosa viene mal esta irregularidad especialmente las mirocalcificaciones también las calcificaciones gruesas ¿qué pasa con las calcificaciones gruesas? nosotros tuvimos pacientes 400 pacientes con calcificaciones gruesas con calcificaciones de las cuales 133 fueron gruesas 55 mirocalcificaciones y 24 spot en estos pacientes que vimos ¿cierto? a ver ¿qué pasó con los spot? solamente hubo 3 pacientes que tuvieron carcinoma papilar en las mirocalcificaciones un 84% de los pacientes que tenían mirocalcificaciones fueron carcinomas papilares y en el caso de las calcificaciones gruesas 26% o sea la mirocalcificación es lo más importante le viene la calcificación gruesa y la presencia de spot prácticamente descarta la presencia de un carcinoma papilar estos son nódulos hipocogénicos con calcificaciones antiguamente este se hizo antes de la nueva clasificación de los americanos nosotros veníamos pregonando desde hace mucho tiempo que más que el tamaño los gringos no funcionaban nódulos menores de un centímetro nosotros en la experiencia nuestra teníamos muchos pacientes que todos estos tienen un aspecto característico clásico de carcinomas papilares y varios de ellos ya tenían metástasis por lo tanto siempre cuando hay un nódulo pequeño hacer una tapificación y si es un nódulo muy pequeño se encuentra en el medio de la glándula por acá y uno puede hacer una vigilancia activa que significa controlarlo periódicamente sin tener que operar al paciente es posible que uno pueda no operar a todos aquellos que tienen carcinoma papilar diagnosticado histológicamente el patrón B es este patrón que tiene básicamente calcificaciones en la periferia cierto que no tiene cápsula que no tiene bordes tan definidos cierto y que son nódulos bastante hipervascularizados esta corona alrededor es altísimamente probable que sea un carcinoma papilar aquí vemos distintos ejemplos de estos carcinomas que tienen bordes mal definidos que de alguna forma compromete los tejidos vecinos e incluso pueden comprometer la cápsula de la tiroides este es un patrón con microclasificaciones difusas con imágenes seudo nodular aquí se alcanza a ver un nódulo con un anillo de calcificaciones a su alrededor este son otros casos lo mismo las microclasificaciones ya sea agrupada o bordeando a estos cánceres papilares en el medio de una tiroides de Hashimoto hay algunas patrones que tienen solo microclasificaciones nada más que microclasificaciones no hay un nódulo verdadero y esto hemos visto que tiene bastante correlación con el carcinoma papilar nosotros teníamos un trabajo que habíamos visto publicado en la jornada chilena radiología y apareció este trabajo hace un tiempo atrás del grupo del doctor Kim en la cual vieron la importancia del carcinoma papilar como única manifestación los microclasificaciones finalmente el patrón tipo C que es el último que estamos viendo son estos nódulos sólidoquísticos pero que es lo que tienen tienen estas masas sólidas estas masas vascularizadas con calcificaciones puntiformes o calcificaciones gruesas son muy vascularizados pueden tener además adenopatías regionales secundarias pero esta imagen grábensela muy bien no es un nódulo venino entonces un nódulo maligno ahora esto como son menos probables yo siempre les digo cuando están esperando cuando están aprendiendo bueno si tienen duda un nódulo saben si un mixto bueno tómale la muestra ante la duda un pinchazo es mucho menos importante pero si antes de pinchar fíjense si tiene ganglores regionales si tiene ganglores regionales no hay ninguna duda que hay que pinchar aquí tenemos otros esquemas como pueden ver la presencia de calcificaciones en los bordes y con cápsulas más esquemas de lo mismo algunos sólidos quísticos otros sólidos y todos aquellos con mucha vascularización y con gruesas calcificaciones tenemos un 2% de nódulos no calcificables que están en ninguna de ellas y aparecieron incidentalmente como carcinomas papilares en las anatomias patológicas finalmente vamos a hacer un pequeño repaso en los minutos que nos quedan sobre la patología inflamatoria de la glándula tiroides que está dentro del diagnóstico diferencial de las masas cervicales veremos la tiroiditis de Kerbein la tiroiditis crónica de Hashimoto y la enfermedad de base de Graves la tiroiditis de Kerbein como les dije puede diagnosticarse con aumento de volumen doloroso puede ser una masa muy importante esta fue descrita por de Kerbein en 1904 tiene varias acepciones como la tiroiditis granulomatosa por el cambio que se produce dentro del tejido tiroidio con este proceso inflamatorio como el gloma como vamos a ver más adelante con tiroiditis célula gigante también se le llama corresponde a aproximadamente un 5% de las enfermedades y más frecuente en las mujeres y también tiene algunos marcadores como el HLA HLA BW35 y también como les dije tiene protes estacionales habitualmente vienen después de enfermedades virales como la adenovirus la influencia Coxsacki etcétera lo que hay es una agresión viral que produce una reacción inflamatoria que produce restricción de la célula y eso produce la liberación de 3 y de T4 la historia previa como les comenté es una infección de la vía aérea superior habitualmente tiene cuadros de fibrosis hipertiroidismo la evolución es subaguda se demora entre 2 a 6 meses y también hay algunas que no tienen nunca dolor que son enfermedades silentes la evolución aguda la que vemos habitualmente el paciente con mucho dolor puede tener fiebre nocturna incluso han habido pacientes hospitalizados haciéndonos diagnósticos inferenciales de un linfoma porque son fiebres de las tardes con muy mala tolerancia y que además se repiten en el tiempo como la típica fiebre éctica de las causas de fiebre de origen desconocida el linfoma la tuberculosis etcétera desde el punto de vista anatomotológico podemos ver esta célula con la gran zona de inflamación en el laboratorio básicamente hacemos la ecografía es la que no más nos ayuda este es un paciente 100 pacientes que vimos en el año 2002 al 2008 y vimos que casi el 90% casi el 100% tenía aumento de tamaño en la tiroides tenía aumento de sensibilidad transductor y lo más importante era esto estos nódulos que son migrantes están en un lado primero en el control los 3 meses de nuestro lado y después los 6 meses pueden desaparecer la otra elemento muy importante son los múltiples gangrenos redondeados pelitiroidios que todos los pacientes que vimos todos tienen si tienen un Kerben esos pacientes todos tienen esto es una tiroides aumentada de tamaño ¿cierto? de bordes bien definidos con presencia de áreas hipocogénicas de mal aspecto pero en realidad son procesos inflamatorios como podemos ver acá en distintas evoluciones que puede haber o compromiso muy débil o este compromiso que ya es bilateral y en este otro paciente que tiene gran inflamación de los dos lóbulos tiroidios desde el punto de vista marfológico son estos nódulos habitualmente son lisos y muestran una ecostructura interna distinta al resto del parénchima la vascularización en los tumores habitualmente es muy abundante y puede haber miocitis asociada de los músculos pretraquiales y también estos ganglios redondeados que son los más característicos de todo lo que hemos visto con respecto a esta tiroiditis la presencia de ganglios redondeados hace pensar fuertemente en un paciente con dolor cervical en una tiroiditis de Kerben la presencia de adenitis peritiroidia también es importante son ganglios que están con procesos inflamatorios en curso son nódulos hipervascularizados y hay un aumento de la grasa que hay alrededor de esos nódulos este es un paciente con una eco inicial este es el lóbulo derecho este es el lóbulo izquierdo y fíjense cómo estaba el lóbulo derecho y cómo está a los seis meses el lóbulo que estaba comprometido o sea una recuperación prácticamente ad interim cuando hay tiroiditis de Kerben pueden quedar algunas secuelas como por ejemplo esta secuela este paciente que seguimos que tenía un control que yo mismo lo había hecho y no tenía tiroiditis de Kerben este paciente viene a infiltrarse por otro motivo y resulta que el diagnóstico que pensábamos en un momento que era un tumor era nada más que la secuela de un Kerben que estaba en curso también pueden haber lesiones preexistentes cuando uno tiene una tiroiditis de Hachimoto Kerben y etcétera puede haber una lesión folicular como esta lesión hiperecogénica con una cápsula ¿cierto? puede haber unos quistes coloidios o puede haber un carcinoma papilar entonces todas esas exámenes son posibles de diagnosticar la tiroiditis de Hachimoto con sus ganglios característicos vean los ganglios característicos cuando uno tiene un paciente con una tiroiditis de Kerben y estos nódulos lo que hay que hacer es esperar que pase y controlarlo nuevamente dentro de las causas de dolor cervical y también de masa tenemos la tiroiditis de Kerben la tiroiditis infecciosa la hemorragia de un quiste la tiroiditis de Hachimoto dolorosa que es rara el carcinoma de tiroides con rápido crecimiento y la tiroiditis pos y radiación tiroiditis diagnóstico inferencial este es una tiroiditis de Kerben ¿cierto? con dos focos y este que está acá que se parece bastante es un carcinoma apilar de tiroides muy difícil de diagnosticar tiene dolor postreguemos la biopsia hagámoslo un tiempo más el diagnóstico en ecografía sube de Kerben el diagnóstico es diferente depende de la etapa evolutiva hay que valorar el grado de compromiso ganglular diagnosticar diferenciar las distintas afecciones de tiroidia y su seguimiento el elemento diagnóstico disponible es efectivo y es poco costoso frente a una imagen hipocogénica con tonos poco precisos se puede pensar en una tiroiditis de agudo se pueden buscar los linfonodos no olvidar las formas silentes controlar la tiroides entre aproximadamente tres meses para evaluar las lesiones preexistentes que vimos en caso de duda uno puede realizar una PAF pero hay que tener mucho cuidado porque una PAF en una tiroiditis de Kerben puede producir alteraciones morfológicas nucleares y de las células que el patólogo lo pueden llevar por un mal camino el más frecuente de todas las tiroiditis es de este caballero don Akaru Hashimoto quien fue un médico japonés que describió por primera vez esta enfermedad que es una etiología poligénica de baja penetrancia que tiene algunos criterios de inclusión como la TSH el anticuerpo antetiroidio la infiltración lifrocitaria y que se ven mucho más frecuentes en la autopsia o perdón menos frecuente en la autopsia porque tiene criterios más estrictos que lo que usamos nosotros cuando hacemos diagnóstico se puede asociar algunos síndromes como la diabetes mellitus la enfermedad de Addison el síndrome de Turner el Down etcétera los síntomas y signos pueden ir por un lado por la tirotoxicosis o también llamado el hasitocitoxicosis que es una forma de tiroiditis de como un Graves pero en una tiroiditis de Hashimoto también puede haber un hipotiroidismo con todos los síntomas propios frío fatiga letargia constipación edema parte blanda disminución del apetito piel seca pálida irritabilidad todo eso son causas de alteraciones por esta enfermedad que como ven son miles de tabiques fibrosos que están en este proceso inflamatorio crónico que llevan en largo plazo a una disminución de tamaño de la glándula la forma de presentación es múltiple hay muchas formas que tenemos que diagnosticar por ejemplo aquí tenemos el volumen no es un rasgo característica este un bocio grande normal o pequeño segundo lugar lo que sí todos tienen la superficie lobulada lo primero que se lobula es la cara posterior si es que aún la cara anterior no está tan alterada siempre fíjense en la cara posterior esto es muy característico del Kerben perdón del Tereoiditis de Hashimoto habitualmente la ecogenicia está disminuida lo más frecuente es la la estructura heterogénea con estas pequeños como pequeños nidos estos grumitos que podemos ver acá en la patología corresponde a estos focos de linfocitos que están agrupados con un proceso inflamatorio con una estructura heterogénea la heterogénecidad el contorno lobulado la hipogénicidad son bastante característica de esto y hay aumentos de volumen tiroidio que uno puede decir le toca la glándula aumento de volumen tumor tiroidio resulta que es una tiroiditis de Hashimoto y no es un tumor es importante hacer el diagnóstico para que ese paciente no lo operen un paciente con un bocio con mucha inflamación su cirugía es mucho más compleja que una cirugía mucho menos inflamada con menos morbilidad en el caso de los ganglios podemos ver que los ganglios a diferencia del que ven son ganglios alargados que tienen su hilio y a veces pueden estar hipervascularizados son distintos a los ganglios linfonodos peritiroidios son muy frecuentes los linfonodos peritiroidios y cuando un paciente tiene un cáncer de tiroides en medio de esto habitualmente haya o no haya alteraciones significativas todos los ganglios centrales van a tener que volar porque es imposible saber si esos ganglios son benignos o no entonces el aspecto ecográfico típico uno tamaño variable dos superficie lobulada aspecto hipocogénico estructura tirogénia hipervascularización del parínquima en general en la forma más crónica cuando hay astrofia muy significativa puede no haber vascularización aumentada incluso puede estar disminuida y van a haber linfonodos peritiroidios aquí tengo distintas variables ecostructura finamente regular mínimo irregular en la cortical posterior aquí tengo nódulo ecogenicidad normal tengo difusamente hipocogénico y tengo conceutonódulos hiperecogénicos característicos que se ven en el Hashimoto aquí tengo formas hipocogénicas de todas sus magnitudes tengo con ecogenicidad normal y lo único que vemos es una alteración de la ecostructura y aumento de la vascularización aquí tenemos nódulos que son muy difíciles de poder diagnosticar estas tiroiditis de Hashimoto son casi imperceptibles e incluso hay pacientes que uno puede tener la tiroides normal y puede tener un Hashimoto que aún no se ha manifestado de forma macroscópica la presencia de los pseudonódulos los dije todos benignos los únicos que potencialmente podríamos hacer algo son estos que son hipocogénicos con una pequeña área que podría ser una cápsula yo lo que haría con este paciente sería seguirlo en este caso lo informo benigno ahí tenemos distintos cortes estos son los tabiques fibrosos esto es lo que ven cada uno de estos son pequeños nodulitos de tejido tiroidio con sus formas distintas estos son los nódulos de menor los hiperecogénicos son todos benignos y vamos a ver que cuando son hipocogénicos este van a tener que ir a biopsia porque estos nódulos en este contexto son potencialmente carcinomas papilares ¿cuáles son los dos nódulos dudosos si tienen cápsula completa si son hipocogénicos o crecen rápido esos hay que funcionarlo si un nódulo tiene cápsula como vemos este de aquí que es distinto al anterior que es un pseudonódulo sin cápsula si son hipocogénicos o crecen rápido punción dentro del Hashimoto pueden haber otras lesiones nodulares como por ejemplo este nódulo sólido quístico probablemente coloidio este nódulo con un patrón simple sin cápsula que probablemente no es plástica y este nódulo que probablemente por ser hiperecogénico con cápsula un poquito irregular va a tener que ser puncionado la frecuencia de cáncer en tiroides de Hashimoto es de 0,5 a 23% es una dispersión muy grande y en las cánceres de tiroides de la clínica alemana el 65% de ellos tenían Hashimoto concomitante de los cuales el 40% tenía ultrasonido positivo o sospechoso estos son todos carcinomas papilares que tienen tiroides de Hashimoto como los bordes irregulares calcificaciones 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 y esto es muy característico de los carcinomas papilares otros carcinomas papilares fíjense la presencia de estas microcalcificaciones aisladas en forma difusa tenemos un nódulo con un borde tenemos zona hipovascular con microcalcificaciones todos estos son enfermedad sospechosa ¿qué pasa con el Hashimoto? podemos denotizar el diferencial con la enfermedad de Kerben que vimos que era menos vascularizada y habitualmente el Kerben cuando hay proceso inflamatorio hay una disminución del flujo porque se comprime los vasos por la inflamación que lo está comprimiendo las tributas postparto también es un diagnóstico diferencial y también la enfermedad de Graves la glándula es mucho más grande se ve el latido como late la glándula y además una hipervascularización globalizada a diferencia del Hashimoto que es más localizada en conclusión el Hashimoto permite plantear el diagnóstico diferencial descarta nódulos asociados lo más importante los nódulos perecogénicos no los pinchen por favor es muy útil en el seguimiento no puncionar los nódulos perecogénicos cuidado con los hipocogénicos en caso de duda una PAF de menos que un cáncer que se nos pasara controlar otros sonidos pacientes con Hashimoto para descartar la aparición de otras enfermedades finalmente vamos a hablar un par de cosas de la enfermedad de Graves la enfermedad de Graves se caracteriza cierto que es una enfermedad optimune que lo que se produce es un anticuerpo estimulante de la TSH y esto es más frecuente en las mujeres entre los 30 y 40 grados años perdón y tienen un aumento muy significativo de la glándula produce tirotoxicosis taquicardia palpitación insuficiencia cardíaca incluso debilidad muscular diarrea puede también aumentar el tamaño dos a tres veces se ve una masa que late es un aumento de volumen un tumor cervical que late y también puede tener la oftalmopatía infiltrativa con un problema visual casi en el 70% de los pacientes también puede haber una dermatopatía en la cara antelateral de la pierna con aspecto de cáscara naranja e hiperpigmentación este es el patrón de típico una masa que late que se palpa globulosa con tono discretamente ondulado es hipocogénica es finamente irregular o microdular y es muy hipervascularizada esta una lesión es un tumor que está una hiperestimulación de la glándula tiroides por esa falsa vía de estimulación de la TSH y aquí vemos en imágenes que tengo que juntar una con otra para ver la magnitud y el tamaño de estas masas que corresponde a un aumento difuso de la glándula tiroides aquí tenemos distintos casos de glándulas aumentadas de tamaño con todas las características que les dije que es lo que sucede acá hay mucha infiltración linfocitaria igual que los gangos se ve más hipocogénica y también disminuye el coloide está totalmente rodeada por este tejido que comprime los coloides el doctor Phil Rawls a quien tuve el privilegio de conocer que falleció hace algunos años fue el que describió esta imagen tan bonita que es el infierno tiroidio el año 1988 yo estuve cinco años después en 93 tuve la oportunidad de estar trabajando en su hospital en Los Ángeles y él siempre buscaba patrones e imágenes yo me acuerdo que grabado siempre me hablaba del infierno tiroidio esta es la foto de el querido y recordado doctor Phil Rawls uno de los mejores radiólogos ultrasonidos de los Estados Unidos estas son las características que importación de está toda la glándula hipervascularizada completa no hay ninguna zona que no está que está toda la glándula no es que una zona se inflama más es toda la glándula que está hiperestimulada hay una hiperplasia glandular difusa es por un hiperestímulo no es que haya un tumor que esté creciendo no es un proceso inflamatorio es toda la glándula que está difusamente aumentada de tamaño difusamente alterada en el doble pulsado vamos a ver peaks histólicos altísimos de entre 150 y hasta 150 centímetros por segundo y la otra tiroidite habitualmente tienen velocidades entre 40 y 65 centímetros por segundo y eso es un elemento importante para hacer el diagnóstico diferencial miren las curvas 200 casi 200 centímetros por segundo o sea son muy altas en el caso de la tiroides del diagnóstico diferencial vamos a ver lo cierto como la tiroides de Kerben dijimos que el Hashimoto tiene menos vascularización que el Graves el Kerben muy poco dijimos que es un nódulo que está muy apretado con pocos vasos solamente puede cuando se está mejorando puede haber una mayor vascularización pero en general son hipovasculares la tiroides de Hashimoto puede tener fases de mucha vascularización pero nunca está totalmente completo siempre hay zonas parchadas que no tiene tanto flujo en cambio el Graves está entero un infierno difuso tiroídico hay una forma que el Hashimoto que es medio parecido al Graves pero no tiene los marcadores si tiene los marcadores y se comporta desde el punto de vista clínico como si fuera una enfermedad de Graves aquí tenemos nódulos con aumento de la vascularización en forma difusa el tratamiento de estas drogas con cirugía y también nosotros tenemos que ver si existe algún otro nódulo porque al Graves muchas veces se le hace tratamiento con radio yodo pero no puede pasar que uno tenga un cáncer o un nódulo sospechoso y le hagamos radio yodo por lo tanto esto es fundamental que los conozcamos se ha visto que hay una situación más alta entre el Graves y cáncer y es un cáncer más agresivo en general que el resto de la prevalación en general y por lo tanto al ser un poquito más agresivo lo que tenemos que hacer es tener que diagnosticarlo y no se nos pasen de largo en la fase tirotoxicósica el batatón es súper característico está en masa que late se le puede hacer un seguimiento y detectar siempre los nódulos sospechosos no todo la tirotoxicosis es un Graves puede decir un Hatchi Graves usar el Doppler colar no dudar en usar el Doppler pulsado y antes de indicar radio siempre un trasonido y efectuar de los nódulos dudosos no de los nódulos que no son dudosos no hay que pincharlo muchas gracias por la atención y espero que con esto tengan las herramientas tal como le estaba enseñando a mi hija a elevar un papalote eso debe haber sido hace más o menos 15 años atrás un papalote o un volantil le decimos nosotros espero que estas herramientas les permitan trabajar y diagnosticar adecuadamente toda la patología tumoral y quiero hacer énfasis en eso existen muchas clasificaciones existen muchas formas de abordar pero lo más importante es conocer profundamente la patología tiroidia si uno conoce la embriología conoce cuáles son los tumores que se pueden saber en la tiroides conoce los patrones en quiste simple con un spot periférico el patrón en rejilla más el patrón mixto tiene casi el 85% de los nódulos sabidos después las mil calcificaciones nos dan el otro porcentaje y finalmente tenemos las calcificaciones gruesas que también son bastante característica y no es pecado pincionar un nódulo que tiene una duda un nódulo grande que tiene lo que es pecado es pinchar los quistes simples y los patrones en rejilla eso no hay que puncionarlo tampoco funcionan los nódulos hiperecogénicos en un tiroides y Hashimoto también es un pecado el resto pueden pensarlo pueden dudarlo y pueden pinchar un paciente de más pero con eso yo me quedo conforme con lo que hayan aprendido en esta clase muchas gracias por su atención en esta prolongada clase gracias